Música Todavía no es el tiempo de apostrofar a los dioses. La violencia es hoy y aquí un soplo en los labios, un vacío en los pulmones. ¿Perdurará la justicia como ley sin pasiones? ¿Surgirá la justicia en la conducta que mueve las conductas al conmoverlas? ¿Una sensibilidad en la punta de la lengua que primero se opaca y después se escapa? ¿La primera piedra la tiró el miedo? ¿Y detrás del miedo quién abrió las puertas? ¿Cuándo nuestra gloria se desvaneció entre los ronquidos de la agonía bajo la ciénaga de la naturalización? El niño de la pobreza ya está muerto. Solo espera una palada de tierra. La resignación siempre. ¿Alguien besará esos labios fríos? ¡Gracias! 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 de siete semanas. Lo digo porque es un hecho bastante importante para el cine documental porque las películas suelen no estar tanto tiempo, faltan espacios, faltan pantallas para nuestro cine. Tenemos que estar ahí pujando por ser vistos frente a los grandes tanques nacionales, pero bueno, principalmente los tanques estadounidenses que copan todas las pantallas. También soy integrante de DOCA, de la Asociación de Documentalistas de Argentina que luchamos todo el tiempo para que las políticas públicas den espacio a este cine que habla de nosotros y que habla principalmente de los oprimidos de la sociedad. Por eso también creemos que es importante que se vean los cines y que no sea relegado quizás a espacios más individuales como puede ser internet o las pantallas de televisión que es ahora la lucha. El cine también es para el cine documental, para compartir colectivamente lo que es ver una película junto a otros y luego compartir sensaciones, opiniones, reflexiones. Elegí un texto de Vicente Citolema que leemos en la película. La película no es la historia de un pibe chorro, aunque el título parezca que vamos a hablar sobre un pibe chorro, sino que habla de toda la sociedad, habla de las injusticias, habla de la lucha de clases, habla de este sistema que como Vicente nos enseñó y nos dijo por qué esta sociedad crea niños que matan. Por eso elegimos su poesía, su obra, para que sea el hilo conductor de nuestra película, porque él también nos incitó a que no ocultemos verdades, que nos hagamos cargo que estamos en un mundo tan injusto y tan atroz que pasa esto, que existan niños que matan. La verdad es que es un tema que nos moviliza mucho, que a mí como directora, pero atrás mío y a la par mío hay un equipo muy grande de compañeros que quisimos hacer esta película para que dejemos de decir pibe chorro. De alguna manera, al decirlo, esos rostros que se nos aparecen en nuestra imaginación sean vistos de otra manera y nos hagamos cargo también del lugar a donde relegamos a esos chicos, porque entendemos que es eso, que todos tenemos un rol en la sociedad y todos por omisión o por acción tenemos responsabilidad del mundo que estamos creando, construyendo. Así que apostamos a la transformación. Voy a leer el poema de Vicente, que se llama Ángel del espanto, que es como arranca nuestra película. Bueno, no lo voy a leer como lo haría Vicente, que tiene una voz y una tonalidad muchísimo más interesante. Así que le mando un abrazo muy grande si llega a ver este video y gracias por haber confiado en nosotros. Ángel del espanto. Oh alma de niño, cuerpo de la pobreza, sombra mía, que te arrojas como el ángel del espanto desde la bóveda que tiembla, sonora igual que el fuego, hasta el pálido principio de los días. Oh alma de niño, ángel del espanto, sombra mía, que en el silencio nos señalas y vigilas, cada instante de la fugaz eternidad, en vísperas de la agonía. Oh alma de niño, ángel del espanto, sombra mía, desde antes de nacer, ya peligro y fugitivo, te han convertido en pesadilla, tu soledad es áspera y marchita. Oh alma de niño, ángel del espanto, sombra mía, caes del cielo igual que puro, eterno. La lluvia sobre la tierra hace de vos lluvia sucia, isla sin ternura, grieta maldita. Oh alma de niño, ángel del espanto, sombra mía, eres oscuridad sin gracia, frente a la luz divina, luz que no te alumbra, divinidad que no te divina, ni te arropa en su confín sagrado, entre las nubes quietas, maldormidas. Oh alma de niño, ángel del espanto, sombra mía, nada del humano quedó de ti en mí, más que impiadoso, todo es ajeno, dinos, que nos espera, si siendo padecido padeces, cuando ya ni los dioses pueden padecer. Oh alma de niño, ángel del espanto, sombra mía, que te alzas, pobre de las pobrezas, en las noches y en los días. Oh no es de espanto, el hueco de tus ojos, el tajo de tu boca, el vacío de tu lengua, la espuma de tu fiebre, ese agrio sudor de tu cuerpo, que en los umbrales del infierno todavía nos mira y sonríe. Oh alma de niño, ángel del espanto, sombra mía, cuerpo de niño, maravilla, ciega de la pobreza, en la cruenta espera sin esperas, ni alivios, tan y tan, al fin y de una vez, el amor de tu mano se transformó en cuchillo, tu cuchillo que tirió, tu sangre que al sangrar al otro te heló. Oh ángel del espanto, la muerte que besó tus labios, también te arrancó del paraíso. Bueno, este poema lo elegimos junto con Vicente para que forme parte de la película, porque entendíamos que estas realidades tan trágicas mueren y matan niños. Y eso para nosotros fue como el impulso mayor para continuar con la película. Nosotros empezamos a filmar en un barrio el 22 de enero, en La Matanza. Hicimos una actividad durante casi un año con los jóvenes de ahí, de una agrupación. Y a fin de año, uno de los chicos, Gabriel, que es el rostro de nuestro documental, es la imagen que como un collage armamos como afiche y como imagen de la película, Gabriel muere. Lo mata a otro joven de su misma edad, de 16 años, sin ningún tipo de explicación para ni la situación, ni para nosotros, ni para su familia. Y siempre decimos, Gabriel era un joven que militaba y que quería transformar este mundo. Y sin embargo, también encontró una muerte temprana. Así que creemos que, y entendemos, y digo yo también en primera persona, que los derechos humanos hoy también son una lucha para todos estos jóvenes, hombres y mujeres, que también la realidad los atraviesa espantosamente, como el ángel del espanto. Gracias. Gracias.